Muy bien, vamos a comenzar. Hola a todos, buenas tardes. Esta es su amiga Lía Ortiz y hoy voy a estar hablando un tema muy importante para todos. Hombres y mujeres debemos de saber sobre cuando una mujer comienza a menstruar porque es algo de la vida, es algo de la salud. Y hoy más que nunca las niñas están teniendo problemas muy serios con esto de la menstruación. Lía, mi hija acaba de menstruar, comienza su menstruación. ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? ¡Ayúdame! Esas fueron las palabras de una señora y me llamó tanto la atención, me llamó tanto la atención, así es que hoy quiero hablar de eso y hoy quiero entrar en ese tema tan delicado y tan importante. Y quiero decirles una cosa, ¿verdad? Si tú no tienes hijos, tú no tienes hijas, sobrinas. Hay señoras que hoy día están sufriendo los estragos de no haber recibido ayuda a tiempo cuando comenzaban sus menstruaciones. Así es que es importante para todos saber dónde estamos parados en esta situación porque es muy importante. Y voy a comenzar saludando a Soraya, a Julio Alemán, un gusto, un saludo. Maritza López, gracias por estar aquí. Y bueno, parece que tengo dos personas conectadas, con eso es suficiente. Uy, los pelos los traigo parados. Hasta que no me pongo enfrente a ver los defectotes, ¿verdad? Bueno, si alguien más está conectado, pónganme ahí un hola o algo para no sentir que nomás estamos Maritza, Soraya y yo. Y hoy vamos a hablar, Lía, mi hija acaba de comenzar a arreglar qué es normal y qué no es normal. Y ese es un tema muy importante, ¿verdad? Porque nos puede llegar la edad de los 15, 20, 30 años, 40 años y todavía sufrir los estragos de no haber recibido ayuda a tiempo cuando comenzaste con la regla. Así es que no dejemos que nuestras niñas, nuestras sobrinas, nuestras hijas estén batallando y nosotras no le podemos prestar ayuda, no le demos ayuda, ¿verdad? Yo sé que no se puede meter uno en la vida de los demás, pero y que a veces uno se pasa de consejera, ya sé, ya sé que uno anda a veces dando consejos donde uno no le pide, pero sí es bueno como en comentario, ¿verdad? Decir, oye, esa es una situación que es bueno que lo vea un profesional y que les ayude. No vaya a ser que de grande, ¿verdad? Se den los casos, porque sí se dan casos de infertilidad, se dan casos de PCOS muy severos, se dan casos de fibromas, de quistes y de problemas bien difíciles, ¿cuándo pudieron haber ayudado a la persona a temprana edad? ¿Ok? Y bueno, dice el gato negro Requena, hola, buenas tardes, una pregunta, ¿es malo tener relaciones durante la menstruación? Sí, es muy malo, muy malo para el hombre y para la mujer, al hombre le sale paño en la cara y a las mujeres, bueno, un montón de problemas, la vez pasada hablé de eso, es muy malo, se puede romper el endometrio, se puede causar endometriosis, se pueden tapar las trompas, la mujer puede después estar teniendo coitos dolorosos, encuentros sexuales dolorosos y muchos otros problemas, pero el tema de hoy es, mi niña acaba de comenzar, Lía, ¿qué es normal y qué no es normal? Bueno, aquí les va, ¿qué es previsible? ¿Verdad? ¿Cuándo crees, Lía, que puede mi hija comenzar a arreglar? ¿Todavía no comienzan? Bueno, esas son otras de las preguntas que me han llegado y aquí les va la información, ¿ok? Hay niñas que comienzan a arreglar muy chiquitas, yo me he dado cuenta de niñas que comienzan a arreglar a los 4 años, ¿lo puedes creer? Es la modernidad donde estamos viviendo, los alimentos tienen mucho que ver con esto, sí hay muy pocas niñas que me he dado cuenta, no te voy a decir que son muchos, pero algunos a los 4 o 6 años, pero lo normalito, ¿qué es lo normalito? ¿A qué edad puede mi hija comenzar a arreglar? Bueno, tú puedes estar alerta desde lo que cumple 9, 10 años, es probable, porque se está dando cada vez edad más temprana, pero lo normal antes era cuando yo era niña entre 12, 14 años, ¿verdad? 15 algunas, ¿verdad? Eso es lo regular, eso es lo normal. Y gracias, Natalie, que Dios te bendiga a ti también. Hola, Marcela, tanto gusto. Y bueno, ¿qué es normal? Bueno, lo normal es que a la niña le venga su regla, que nada más aparezca sin dolores, sin que la niña se te haga puesto de mal humor, que venga con rojo brillante y que use más o menos. Es normal que las niñas se cambian a cada rato y puedes cambiarse como 6, 8 veces durante el día. Eso es lo normal. ¿Qué no es normal? Ahí te va. Y pongan atención, no es normal que empiece la niña a quejarse de retosijones, de calambres, dolores de cabeza, una, así como le dicen, una irradiación entre las piernas de la rodilla hasta las ingles. No es normal que comience mal humor o que se meta y caiga en una depresión. Eso no es normal. Ahora, María, no es normal los espasmos, tampoco es normal que se ponga muy nerviosa. Una señora me dijo, Lía, mi hija ya tiene 3 reglas que le vienen, pero en las 3 menstruaciones yo la noto más nerviosa. ¿Será que a mi hija la abusaron? Y le digo, no, es que a la niña le falta información, ¿verdad? Y yo le puedo ayudar. Hay que platicarle cómo está esta situación, qué es lo que ella puede experimentar, por qué le viene la regla. Es algo del cuerpo, es algo normal. Hay que explicarles a las niñas. Nosotros nacemos bebitas, luego somos niñitas, tolders les dicen aquí, ¿verdad? Y luego después ya estamos más grandecitas. Y en ese inter nuestro cuerpo va cambiando y empieza a aparecer el vellito, empieza a oler las axilas, empiezan a crecer las glándulas mamarias, y así puede que venga luego la regla, ¿verdad? Hay que platicarle cómo el ser humano llega a ser adulto, ¿verdad? Como, mira, mi amor, yo fui una niña como tú, pero para llegar a estar como estoy yo, ahora pues pasamos por algunos cambios y hay que irle explicando, ¿verdad? Pero mi tema hoy es de que no es normal que les pase. No es normal que anden nerviosas, no es normal que anden deprimidas, no es normal que traigan vómitos, ¿verdad? He sabido de niñas que luego andan vomitando en la mañana, nomás amanecen. No es normal que las niñas sientan vergüenza, ¿verdad? Esta semana me trajeron a una niña y le dice, pero mami, ¿por qué le dijiste a la doctora? ¿Por qué también le dijiste a mis hermanas? La niña tiene dos hermanas ya adultas. Bueno, ellas sienten mucha pena y es importante que las niñas sepan que es natural, que es una situación del cuerpo, que sí, es parte de nuestro pudor, es parte de sentir nosotros que es algo privado, eso es correcto, pero no que se avergüencen, ¿verdad? Ok, eso es lo que no es normal. Ahora, si la niña empieza a usar más de ocho packs porque los llena, más de ocho toallas sanitarias porque las llena, allí sí tienes que empezar a ayudarle. No es normal que una niña tenga periodos muy excesivos, muy abundantes, no es normal, ¿verdad? Si los niños empiezan con dolores de cabeza que les aturde aquí o dolores de cabeza que les comienza acá, no es normal. Y no es normal tampoco que dure más de ocho días. Para nadie eso es normal, ¿ok? Y se les puede ayudar. Ahora, yo te voy a decir algo, que muchas veces la comida tiene que ver, y es muy importante, antes de que comience la niña a arreglar, antes. Por ejemplo, si la niña anda mucho en chetos, en fritos, en nieves, en hot dogs, en hamburguesas, papas fritas, demasiadas cosas que están hechas con harina, demasiadas cosas que están hechas con azúcar, esos jugos de colores y todo eso, le va a traer problemas serios. Hay muchas niñas que desde que tan chiquitas se les empieza a dar este tipo de alimentos y empiezan a tener mucho bigotito, empiezan a tener muy mal carácter, a tener unos cambios de humor tremendos, ¿verdad? La otra vez me habló por teléfono una clienta y me dijo, oye, sí, ¿es normal que mi niña de tres años y medio ya le huelan las axilas? Y no solo eso, ya le están saliendo bellos. Entonces, no, no es normal que a esa edad comiencen con eso, pero, bueno, sí le tuve que decir, hay a lo mejor muchos químicos en la casa como jabones, limpiadores del hogar, que están cargados de químicos muy pesados, que juegan el papel de hormonas femeninas, como si fuera muy alta, entonces, muy alta, muy grande la persona. Entonces, los absorbe y empiezan a jugar en el cuerpo de la niña y de la mujer y del que los huela. Eso se llaman senoestrógenos. Entonces, las comidas y ese tipo de químicos, pues sí, lamentablemente va a empezar con la niña con problemas, ¿verdad? Tengo una niña que yo le estoy ayudando desde que tiene nueve años y me dice la mamá, es que la niña ya trae bigotito, Lía, me la trajo hace años, ya la niña tiene unita, creo, dieciséis. La niña le está saliendo bigotito, Lía, ¿por qué esto es normal? Le dije, no, esto parece que la niña está desarrollándose muy rápido y no solo eso, sino que pareciera, uy, que va a batallar como cuando dicen que tienen PCOS. Y me dijo, no, no quiero eso para mi hija. Y comenzamos a ayudarle y a la niña tiene dieciséis y ella ya nunca más sufrió de dolores ni sufrió de problemas porque se le pudo ayudar a tiempo. Así es que, ¿cómo puedes ayudar a una niña? Bueno, primero, si la niña tiene este tipo de molestias, dolores, intensos, retosijones, dolor de espalda, dolor del vientre, dolor de cabeza, mal humor, depresión, nerviosismo, es importante ayudarle. Primero que nada, darle un multivitamínico. Segundo, darle omega 3. Y tercero, traerla con alguien que sepa, ¿verdad? Nosotros le podemos ayudar con algo sencillito. Y en dos o tres meses la niña va a tener un buen balance hormonal y va desde el segundo mes, es muy probable que ya tenga sus reglas normales y ya no batalles, ¿verdad? Tengo un señor que me trajo sus cuatro hijas y le comencé a ayudar a sus cuatro hijas y él me llamó a los dos meses y me dijo, Lía, gracias porque ya no tengo tanta mal genio en la casa. Me dio mucha risa porque le decía a las hijas, andase mal genio, pues concédeme un deseo. Como le decía, a mí me daba mucha risa su señor. Y el señor me las trajo a sus cuatro hijas. Y me dijo, Lía, gracias porque ya no andan mal geniudas, se levantan contentas, andan bien activas. Esos días ni parece que andan en sus días porque a las cuatro les llega el mismo día. Una, a veces un día primero y otro día después las otras. Pero se dice, se me juntan las cuatro. Y dice, yo voy al Sam's por toallas sanitarias. Y bueno, sí, eso es una cosa muy buena que él hizo, ¿verdad? Porque sus niñas que tienen apenas 14, 15, 16, 17 años, vinieron y recibieron atención muy a tiempo. Incluso una de ellas traía un problemita de quistes y se le deshicieron en tres meses con el tratamiento para regularle las hormonas. Así es que sí, es importante que te acerques con tu hija y le hagas preguntas, que no se sientas solo vigilada porque le andas checando las toallas, le andas checando que si le vino o no le vino, ¿verdad? La otra cosa es eso, que si no le vino la regla, ¿qué vas a hacer? No la vas a juzgar a mal, ¿ok? Sino que hay que observar cuántos mesesitos no le viene la regla. Si no le vino dos meses, si le vino al tercer mes, y cosas así, eso es importante, ya son señales de irle ayudando. Ahora, mucho ojo, no estoy en contra de los doctores ni de los hospitales, pero he encontrado que la mayoría de los médicos, lo único que pueden recomendar son pastillas anticonceptivas. Y esas pastillas anticonceptivas contienen hormonas que no son naturales, ¿verdad? Yo ni siquiera les doy hormonas naturales a las niñas. Les doy algo más que sus hormonas solitas se corrijan. Ellos se atreven a darles hormonas que no son naturales. Y eso puede traer a la niña problemas serios que aún en su vida adulta, cuando quiera ser mamá, va a tener problemas. Esto lo he visto yo con muchos testimonios, no es algo que esté escrito en los libros, ¿verdad? Y las pastillas anticonceptivas no solucionan el problema. Son anticonceptivas, punto, ¿verdad? No son para regular hormonas. En las niñas, mucho menos, con todo respeto y con todo respeto a los médicos, ¿verdad? Yo lo comento porque lo he visto en mi clínica, en la vida diaria, ¿verdad? Dice Soraya, mi hija tiene 11 años, aún no menstrua. Vamos a ponerlo en la pantalla para que lo vean conmigo esta pregunta. Dice, aún no menstrua, pero anda a veces con un genio que por todo se enoja. ¿Será que ya va a menstruar? Pregunta Soraya, puede ser que le falte muy poco. Y muchas niñas, Soraya, comienzan solamente con manchoncitos. Así es que es importante, ¿verdad? Un manchoncito pink. Es importante irle comentando qué es y cómo va a venir, qué es lo que se espera, que no se asuste, que te lo diga, que te lo platique, porque hay que comenzar a solucionarlo. Mi consejo para ti, Soraya, es que le compres omega 3 o que le compres aceite de ongara, ¿cómo dijimos el miércoles pasado? Onganara, ongara. Ahorita se los busco, se me olvida. En inglés se llama cream rose oil, ¿verdad? Y un multivitamínico. Muy importante, Soraya, ¿ok? Es solamente para que su cuerpo se prepare y cuando le venga la menstruación sea algo de lo mejor y no comience con tanto problema, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, doctora, mi hija sufre de cólicos durante los días de periodo. No, ya la consulté con un ginecólogo y me dijo que era algo normal. Hmm, normal para él o para ella. No es normal los cólicos ni en ti, Lorena, ni en mí, ni en nadie. Los cólicos no son normales. Los cólicos es un mensaje del cuerpo diciéndote, hey, ponme atención, algo me está pasando. Y dice Lorena, en su otro mensaje que me acaba de mandar, que su hijita tiene 14 años. Entonces dice, ¿y qué es normal? También le hicieran un ultrasonido y que todo salió bien. Qué bueno, Lorena. Me dijo que podía recertarle pastillas anticonceptivas. Imagínate tú lo que yo estaba diciendo. ¿Ves que es toda la solución que ellos pueden ofrecer? Qué triste, ¿verdad? Y que era opcional. Bueno, yo no lo recomiendo. Porque entonces, si ustedes se meten a la página que hace las pastillas anticonceptivas, dice que pueden ocasionar fibromas, cáncer y otros problemas. Yo no lo recomiendo, ¿OK? Y la verdad le dije que no. Qué bueno. Bueno por ti, Lorena. Porque con el tiempo hay problemas que usted, si hay problemas usted puede ayudarla. Yo la puedo ayudar desde una vez, Lorena. Claro que sí le podemos ayudar, ¿verdad? Por lo regular las niñas no tienen tratamientos muy largos. Es algo muy, muy en corto. Y se ven los resultados más rápido que en una adulta, Lorena. Así es que me da mucho gusto, ¿verdad? Que hoy estuve platicando y que tú y yo coincidimos, ¿OK? Porque la verdad es algo importante saber ayudar a nuestras hijas, a nuestras sobrinas con esto al respecto. ¿Los cólicos son normalía? No. ¿Es normal que mi niña le esté saliendo mucho bigote y bello en la cara? No. ¿Es normal que mi niña no se le está formando cintura? No. ¿Es normal que a mi niña ya está arreglando y no le crecen los pechos? No. No es normal. No es normal. Hay que ayudarles. Pero no se les olvide que no solo es el balance hormonal, es también la comida. Y muchas veces les dices tú a tu hija, hijita, no estás comiendo tantos chatos y tantas pizzas y tanta cosa de esa. No te hace caso. Necesita escucharlo de alguien más. Alguien como de mí o de otro profesional. Alguien que ella le merezca más respeto y pone más atención. Porque a veces, yo me acuerdo, ¿verdad? Todavía es fecha que a veces mi mamá me dice algo y ahí lo tiro a después, ¿verdad? No le presto mucha atención. Y, este, pero si me lo dice alguien más, no, abro los ojos bien, ¿verdad? Pongo bien las orejas, ¿verdad? Así somos los seres humanos. No lo juzgaría mal si ella está pasando por esas. Así es que es importante y es bueno recibir ayuda de alguien que sepa, ¿OK? Y, bueno, hay personas, niñas, que comienzan con muchos dolores de cabeza, con mucho nerviosismo, depresión, porque también les faltan muchas vitaminas B. Muchas vitaminas B. Eso es importante. Y hay niñas que comienzan con problemas menstruales. Porque el hígado, el hígado, el hígado ya lo traían mal. Así es que va a tocar a algunas niñitas si vienen a que les ayuden desde ahí. ¿Cómo le puedes tú ayudar en la casa? De muchas maneras. Empieza a enseñarle a tomar té. Té de manzanilla con diente de león. Y así, té de raspberry, pero naturales, ¿no? De esos de polvo artificiales, ¿OK? Y a enseñarle a que debe de tomar jugos verdes, hacer ejercicio, darle sus omegas, explicarle para qué. Para que le tenga sentido el por qué se los va a tomar. Gracias, Lorena. Gracias a ti por estar aquí con nosotros hoy. Y, bueno, ¿qué otra manera le puedes ayudar tú a la niña? A lo mejor es tiempo para compartir juntas, ir a caminar en las tardes, o brincar la cuerda en la casa, unas carreritas, a ver quién brinca más en un minuto. O también puedes ayudarle a costumbre en casita a comer una ensaladita fresca antes de las comidas cocinadas, ¿verdad? Eso también es muy bueno. Es muy bueno traer a tu hija que la sobe, alguien que sabe sobar el vientre, no nomás que le claven la mano y jalen. Eso no es sobar el vientre. Alguien que le ayude, que la niña vaya aprendiendo a ser adulta. Las sobadas son muy buenas para las niñas que apenas comienza la regla. Muchas veces con eso es lo único que tienen para que se les componga. Puede ser que la niña comenzó a arreglar con la matriz caída. Sí puede ser posible. ¿A tu niña se le puede caer la matriz? Sí, sí, porque esos golpes en los talones, eso de andar corriendo y de ser las niñas, tú sabes cómo somos de niñas bien atrabancadas, ¿verdad? Y más si tenemos hermanitos y empezamos a ser muy bruscas y muy toscas. Y la matriz por su condición anatómica de cómo está agarrada del cuerpo tiende a caerse, claro que sí. Entonces las sobadas para las niñas son muy importantes, ¿ok? Los tés, las vitaminas B, dijimos la omega 3. Ahora déjame buscar eso que te dije hace rato, Lorena, para que le compres. Vamos a ver, se llama aceite. Este es el primrose, se llama en Estados Unidos y en otros países se llama onagra, aceite de onagra. O-N-G-R-A, aceite de onagra. Y el aceite en Estados Unidos se llama primrose, prime rose oil y ese les va a ayudar también. Bueno, el omega 3 que tiene EPA y DHA. Así es que chicos y chicas, es muy bueno, es muy bueno que nosotros comencemos a saber de dónde agarrar ayuda para nuestras hijas, para nuestras sobrinas, para nuestras ahijadas, ¿verdad? Bueno, ya se me terminó el tiempo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? A ver, preguntas que hoy estoy día gratis. Día gratis con las preguntas. A ver, también quiero anunciarles que acabo de comenzar mi canal de YouTube. Y me pueden buscar en el YouTube en Erbs by Lía. Tengo poquitos videos, los hago en vivo porque todavía no sé grabar videos y, ¿cómo se dice? Y arreglarlos para subirlos. A rato le aprendo, ¿verdad? Y, este, pero ya estoy en el YouTube. He tenido muy, muy buena aceptación. Gracias a Dios por eso. Y ya viene mucha gente, está viniendo más gente de otros estados a visitarnos. Y también estamos ayudando a mujeres en otros países a través del uso del correo electrónico. Y, bueno, este, dice, ¿usted puede ayudar a alguien que tiene el ovario poliquístico? Pregunta Carla. Sí, es el pan de cada día en esta oficina. Claro que sí le podemos ayudar. Y no solamente aquí en Houston, sino también en Garland, ¿ok? En Garland tenemos muy pocas citas ahorita disponibles, pero también tenemos. Garland está a un lado de Dallas, ¿verdad? Y en Houston. Y en Arizona. Si ustedes están en Arizona, tenemos un contacto allá muy profesional. Una persona muy capacitada que también les puede ayudar. Ahora, estas personas que sufren con el PCOS pueden tener ligado ese problema porque la causa es que no digieren, no metabolizan bien las azúcares. O la insulina no anda bien. También tenemos un doctor aquí en la casa que viene los lunes y los viernes y es especialista en el manejo de glucosa de forma natural. Y él se llama Oscar Jaques. Ok, ahora, ¿cómo puedes saber que tu niña está comenzando a arreglar y está teniendo problemas con la azúcar? Fíjate en el cuello. Si el cuello se le está haciendo aquí negrito o tiene muy negrito en las orillas de la cara, eso tiene que ver mucho con el manejo de la glucosa. Hola, Marisa. Hola, Marisa. Gracias. Sí, yo sé, Marisa. Un abrazo, mami. Y entonces, eso es otro punto importante. Ustedes y yo sabemos que aquí en Estados Unidos es muy común batallar con eso del azúcar porque el azúcar está en todos lados. La comida china es pura azúcar. Corran de las comidas de esas de buffet china. Dice, Carla, con todo gusto te podemos ayudar, Carla. Ahí está nuestro número de teléfono en Houston 281-995-5093 y en Garland es el 832-366-1106. Y con todo gusto, mi amor, te ayudamos. Claro que sí. Y bueno, gracias, Marisa. Un abrazo, mujer. Soraya, me dio gusto verte aquí. Dice, ¿cómo se usa el aceite? El aceite ese de Primrose o Onagra, déjame leerlo bien, Onagra. El aceite de Onagra viene en perlitas y se toma. Tómelo como diga el bote que usted lo compró. Y es muy bueno para regular la menstruación en las niñas o irlas preparando para cuando les va a venir su regla. ¿Ok? El aceite de Onagra, también las multivitaminas es muy, muy importante. Ok, y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Quiero agradecer, bueno, quiero pedirles que pongan un corazoncito, ¿verdad? Si esta información ustedes piensan que es muy buena, que les gustó como la compartir. Pongan un thumbs up si ustedes creen que, bueno, Lía, te falta pulirte un poquito, pero estuvo buena la información. Y eso me va a ser mi calificación, me sirve mucho para mejorar. Y quiero agradecer a Samantha Torres por el corazoncito, a Leida Vega, a Likar, un abrazo mujer, un abrazo a tu niña. Juanita Vargas, Abraham Garza, un beso y un abrazo. A Vicky Car, amor, un abrazo mujer. María Lucía Velázquez, gracias mi hija. Fira Montijo, un saludo. Miriam López, Rocío Molina, un abrazo. Alondra Martínez, un saludote. Lupita Sosa, un saludo. Mi gente de Delita Tú, porque aquí quitamos tatuajes de forma natural, un saludo. Angie Ramírez, a Lorena, gracias por haber participado en este video chat. Lo enriqueciste, mujer, con tu experiencia. Creo que a mucha gente le va a servir eso, te agradezco mucho. Nathalie, gracias por el corazoncito. Irma Martínez, Alicia Ortiz, un abrazo. María Cano, gracias por el corazoncito. Soraya, gracias por estar aquí, un abrazo. Gracias por el corazón. Carmen Guerrero y Conchis, un abrazo mujeres, gracias. Gracias, Maritza López, gracias y gracias por venir a la clínica. El gato negro, le contesté su pregunta. Espero que sí. Carla Hernández y Maritza. Muy bien, gracias. Gracias a Alicia Gómez, a Elena Rodríguez, a González Laura. A Portillo, RGT de Portillo, dice, y Carla Hernández. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todos los corazoncitos. Lo agradezco bastante, Gloria Unice Monzón. Muchas gracias. El próximo miércoles voy a hablar sobre los parásitos en los niños. Y vamos a tener un especial de suplemento para desparasitar a los niños. Así es que vamos a poner un paquete que le puede servir a uno o a dos niños para que ustedes ahorren y hagan algo bueno por sus hijos. Ok, y luego el otro miércoles voy a hablar sobre los niños que batallan para aprender. Quiero decirles algo, que este año rompimos récord con la cantidad de niños que ayudamos, que venían solo para no tronar el año, para no repetirlo y que creen, lograron sobresalir con el primero, segundo y tercer lugar en sus salones. La mayoría entre el primero y el segundo. Yo estoy muy contenta por eso. Mandamos paquetes a todos los Estados Unidos y tenemos muchos testimonios. Rompimos récord este año. Estoy muy contenta porque todos los niños que les ayudamos, todos pasaron año, pero no solo eso, sino que en los primeros lugares. Estamos bien, bien felices. Así es que, bueno, eso es todo por hoy. Yo se los quería compartir. Este es mi corazón sote para ustedes. Los amo y gracias por conectarse. Así es que el otro miércoles dijimos que vamos a hablar de parásitos, para desparasitar a los niños. Y luego vamos a hablar de cómo su niño puede ser más sobresaliente en este año que comienza 2018, 2019. Estoy anotando para que no se me olvide y no voy a cambiar el tema. Ok, ya están por llegarnos las vitaminas. Gracias a Dios que el laboratorio nos favoreció y va a poner nuestra etiqueta. Vitaminas especiales que yo pedí, que no tuvieran azúcar ni colorantes y que ayuden en la memoria. Estoy muy contenta. Muchas gracias. Encantada de haberlos tenido a todos ustedes acá. Y, bueno, los veo el próximo miércoles. Y síganos, síganos en YouTube. Al rato me voy a conectar por ahí. Y, bueno, los quiero mucho. Gracias, Soraya, por los corazones sotes. Lorena, gracias. Dice Gloria Unice, yo tengo 40 años y soy muy irregular. ¿Es bueno para regular mis psicomestrales? El aceite de hongar es bueno. Hay más cosas que por tu edad puedes necesitar. Busca una cita con nosotros, Gloria, y claro que sí te podemos ayudar. ¿Ok? Sí, Soraya, vamos a tener sobre eso. Te va a encantar el tema, es muy importante. Este año rompimos récord. Estoy muy contenta, muy, pero muy contenta. Ok, los quiero mucho. Un abrazo. Bye, bye. 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 Bye.